No, no tenemos casos en la cordillera. Se han descartado tres casos sospechosos en el día de ayer y lo único que tenemos es un contacto estrecho de un caso positivo de Bolsón en el lago Pueblo, nada más. Pero casos positivos no tenemos. Existían muchos rumores en las redes sociales, en varios medios, que hablaban de posibles casos. Sí, lamentablemente tuvimos que salir a aclarar un escrito que apareció en redes sociales donde decían que había casos positivos en el lago Pueblo, hablaba de 12 casos positivos y bueno, realmente era falso, algo con maldad. Llamativo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso pasó el día martes y nosotros hicimos un comunicado ese mismo martes a la noche desmintiéndolo porque no es real. Emiliano Abiondo, bueno, ustedes han realizado una presentación en fiscalía respecto a este tema. Sí, tipifica como un delito penal según el artículo 211 del Código Procesal Penal, lo que nos explicó el fiscal que nos atendió muy amablemente y pudimos erradicar la denuncia. Realmente esto venía pasando en otras oportunidades, pero no con esa, digamos, gravedad en una comunidad que está muy sensibilizada porque estamos próximos a una localidad como es el Bolsón y la localidad de Bariloche en donde hay casos. La comunidad está muy sensibilizada, entonces altera el orden público, pone en peligro al orden de esa población y de esa manera lo tipificaron como un delito y van a investigar en cuanto a las pericias informáticas puedan avanzar todas las, de dónde surgió ese comunicado, en lo posible quién fue la persona que hizo eso, si es una persona o es dentro de un marco institucional que es más grave aún. Así que bueno, eso es materia de investigación, pero realmente quiero decir que nos altera en todo nuestro trabajo en cuanto a la comunicación y utilizar el tiempo en estos momentos para tener que hacer erradicar denuncias que no es nuestro trabajo, nos desenfoca y también pone en riesgo a la población, ¿no? Porque nos quita el tiempo que tenemos, entonces desde ese punto de vista fue entendido como un posible delito penal, así que ahora es materia de investigación. Sí, tiene que saber toda la sociedad que la vía oficial de comunicación es el parte, la primer fuente del día es el parte oficial epidemiológico que comunica al Ministerio de Salud de la provincia con la información de primera mano que le pasa el área programática con todo lo sucedido en ese día, eso sale aproximadamente a las 21 horas todos los días y las aclaraciones al respecto con el área programática Esquel las realizamos a través de comunicados de prensa desde la mesa de contingencia para aclarar cualquier situación. Entonces son las dos fuentes principales a las cuales tanto la prensa, la población debe recurrir.